Como bien sabéis, tuvimos una primera fase en la que vecinos y vecinas hicieron sus aportaciones y nos dieron ideas para llevar a cabo con estos presupuestos participativos y de esas 193 propuestas que recibimos de la ciudadanía, a segunda fase pasaron 20 proyectos. Como bien sabemos, se analizan tanto su viabilidad técnica y económica, que sean de interés común y demás. De estos 20 proyectos que han llegado a esta segunda fase, cuatro han sido los seleccionados, porque por primera vez este año hemos dividido los proyectos en los tres núcleos principales del municipio y en barrios rurales. De esta manera garantizamos que se lleven a cabo actuaciones tanto en San Fuentes como en Gallarta, en las carreras y en los barrios rurales, dedicando así 50.000 euros para cada uno de los núcleos. Y bien, pasamos ya a comentar cuáles son los proyectos que se han seleccionado y estos son para Gallarta el pavimiento y acceso a la Asociación de Jubilados de Gallarta, mejorando las escaleras y actuando sobre las zonas resbaladizas. En el caso de las carreras, ha salido seleccionado la reforma del baño del hogar de jubilados. Para el caso de San Fuentes, ha salido la renovación de los columpios del parque cubierto de San Fuentes y en el caso de barrios rurales, el acondicionamiento de las carreteras Triano-Picón-Picón-Las Calizas. Como bien os decía, hay 50.000 euros dedicados a cada uno de los cuatro proyectos, entonces se llevarán a cabo actuaciones hasta consumir este importe. Bueno, comentaros también que han sido más de 400 las personas participantes en esta segunda fase. Agradecemos la participación de toda la ciudadanía y de todos nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, agradecemos su participación y consideramos que es un hito muy importante que nuestros vecinos y vecinas puedan participar de estos presupuestos y puedan darnos sus ideas para llevarlas a cabo. Continuaremos en años posteriores con este tipo de participación en presupuestos porque vemos que se llevan a cabo al final actuaciones que son de interés común y que son propuestas de nuestros vecinos y vecinas.